La descalificación a dominem es una falacia lógica, por tanto un error de pensamiento que ocurre cuando, en lugar de abordar los argumentos y las ideas de un adversario político, se ataca a su carácter, sus motivos o cualquier otro aspecto de tipo personal irrelevante y no pertinente con el tema de debate. Este tipo de descalificación intenta desacreditar a la oposición o al oponente atacando a la persona misma yendo a lo personal en lugar de refutar los argumentos. Es una estrategia que utiliza muy a menudo tanto el gobierno como la oposición, pero que en este vídeo veremos y analizaremos cuando es el mismo gobierno quien la utiliza contra la oposición. Y utilizaremos a Félix Bolaños, a las intervenciones de Félix Bolaños en la última sesión de control del gobierno que recurrió bastante veces a este tipo de ataque, a este tipo de falacia con el fin de eludir los argumentos y al final dejar en mal lugar a los adversarios. Así que, si crees que alguien en tu trabajo, en tu vida personal, en la pareja, en las relaciones que tienes, en la familia, ha recurrido en algún momento a la descalificación, a Dominem, o si tienes la duda de si en algún momento puedes haber sido víctima de ello, quédate conmigo porque a través del ejemplo de Félix Bolaños podrás valorar hasta qué punto, en algún momento, has sido víctima de este tipo de ataque personal. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es la descalificación a Dominem? Para abordar el contenido del argumento se intenta socavar la credibilidad de la persona, del interlocutor, basándose en aspectos personales. Y como son aspectos personales y van con la persona y, por tanto, no se pueden desincrustar de la persona, ésta queda impregnada por esa descalificación y todas las personas que escuchan esta descalificación acaban recordando, incrustando en su memoria algo que no se puede separar de la persona. Porque cuando se dice de una persona, eres un ultra, por ejemplo, esa característica se atribuye a su personalidad, a su carácter y, por tanto, la mente humana entiende que es imposible separarlo porque va con la persona. Y es por eso que la descalificación a Dominem es tan eficaz y los políticos recurren tanto a ella porque, a través de la descalificación a Dominem, pueden manipular fácilmente a la población haciendo creer que unas personas son de una manera o tienen unas características porque esas características van integradas en su persona, como es, por ejemplo, la altura. Uno no se puede deshacer de su altura, uno no se puede deshacer del color de sus ojos, ¿no? En fin, lo que se trata básicamente es recurrir a cuestiones que son prácticamente imposibles de borrar con el fin de que la desacreditación del adversario quede para siempre. Bien, existen cuatro tipos de falacias a Dominem que te voy a detallar para que entiendas cómo funcionan. La descalificación a Dominem de tipo abusiva, que son ataques directos al carácter o cualidades personales del oponente. Luego tenemos la descalificación a Dominem circunstancial, que sugiere que el oponente tiene un interés personal o circunstancial en el tema, lo que supuestamente invalida su posición, invalida su tesis. Tenemos una tercera descalificación a Dominem que es el tú quoque, es decir, el tú también, acusar al oponente de hipocresía porque aquello de lo que se está quejando básicamente es aquello que también hizo en pasado, es decir, que puede ser aquello de lo que también adolece. Y tenemos una cuarta desacreditación a Dominem que es la desacreditación de tipo asociativa, que es desacreditar a alguien por sus asociaciones con un grupo o un individuo que es impopular. Eso lo suele hacer mucho el Partido Socialista Obrero Español cuando ataca a Vox llamándola ultraderecha y después ataca al Partido Popular diciendo que es su socio, que se asocia con la ultraderecha. Esto es un ejemplo típico, pero te voy a dar ejemplo de estas descalificaciones a Dominem que suele utilizar el gobierno en contra de la oposición con algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, con respeto a la descalificación a Dominem de tipo abusivo, un ejemplo podría ser que el gobierno diga o que un ministro diga la oposición no tiene autoridad para hablar porque sus líderes son ultraderechistas, ¿no? Etiquetando a los líderes como ultraderechistas básicamente lo que hace es desacreditarles, ¿bien? Luego tenemos la desacreditación a Dominem de tipo circunstancial, que podría representarse a través de una frase como Ellos critican nuestras políticas porque quieren volver al poder y no han digerido el hecho de que, sí, ganaron las elecciones, pero quienes gobiernan somos nosotros. Esto lo ha dicho muchas veces Pedro Sánchez, ¿verdad? La tercera desacreditación a Dominem, que es la tú también, yo creo que esta la has escuchado muchas veces, ¿no? Es decir, nos acusan de corrupción aquellos que han sido los que han iniciado el caso Gürtel, ¿no? Nos acusan de corrupción aquellos de la Gürtel, sí, esa Gürtel de la que se llenaron páginas de periódicos, pero que a la postre, pues Francisco Camps ha salido prácticamente inocente de todas esas acusaciones. Pero básicamente, al decir tú también, al decir, oye, que tú también has tenido casos de corrupción, al final se diluye todo en un tú también que permite al acusado de eludir, dar respuestas sobre las acusaciones que se le hacen. Y la cuarta desacreditación a Dominem, que es la de tipo asociativa, en la que te he mostrado antes, ¿no? Cuando Pedro Sánchez, por ejemplo, dice que no podemos tomar en serio sus propuestas con respecto al Partido Popular porque ustedes están alineados con grupos extremistas, con grupos de ultraderecha, porque su socio de gobierno es de ultraderecha. Todas estas son desacreditaciones a Dominem que huyen de contestar a argumentos pertinentes a un tema que se está tratando y lo que hacen básicamente es eludir esos argumentos yendo a desacreditar a la fuente que muestra o hace patentes esos argumentos, ¿no? Que es portavoz de esos argumentos y que pide explicaciones. Bien, Félix Bolaños es un artista en utilizar la desacreditación a Dominem en todas estas vertientes y te voy a enseñar unas cuantas, ¿eh? A través de tomar unos recortes de las últimas intervenciones en la sesión de control del gobierno. Vamos al lío, vamos a verlas. Muchas gracias. Ha tenido usted una primera intervención, digamos, razonable, sensata, moderada. Pero en la segunda ya se ha dejado usted llevar por el extremismo habitual para conseguir la ovación de su bancada. Y lamento mucho, señor Conde, que haya sido así. Fíjate, cuando algo no le gusta, dice extremismo, dice maquinaria del fango, dice ultra, lo único que hace es descalificar. Es muy típico en Félix Bolaños hacer como una interpretación de lo que está diciendo su adversario. En lugar de contestarle, le reinterpreta como si fuera un psicólogo, recurriendo sobre todo a interpretaciones que son salvajes, básicamente para introducir, inyectar su sectarismo ideológico y, básicamente, descalificar a la otra persona. Lo que hace, básicamente, es juzgar a quien le hace la pregunta para eludir la respuesta. Fíjate. Que cumplan, que cumplan la Constitución, que cumplan la ley, que cumplan lo que dicen. Y si no le importa, y si no le importa, no descalifiquen ustedes, como ha hecho en esta intervención, ni al Constitucional, ni al Fiscal General del Estado, a instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho ejemplar. Gracias. El señor Tezanos no tuvo la culpa de que hoy el señor Feijóo no sea presidente del Gobierno. El señor Tezanos no fue responsable de esas docenas de encuestas que decían que ustedes iban a sacar 170, 180, mayoría absoluta en el Congreso. No es el responsable. El señor Tezanos no fue quien dijo que la gaviota iba a volar tan alto que iba a llegar a la Moncloa. El señor Tezanos no pronosticó que ustedes seguirían a ras de suelo compartiendo terreno con una ardilla. Gracias. Igual, ustedes no llegan al Gobierno de España porque van de la mano con la ultraderecha. Van de la mano con la ultraderecha. Escúchense y comprobarán por qué lo digo. Gracias. Creo que no es necesario que usted descalifique a nadie en sus intervenciones. Y creo que el decoro parlamentario debería llevar a que usted no falte el respeto a ningún miembro del Gobierno de España y a ningún tribunal ni a ningún fiscal general en esta tribuna. Ustedes, o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes, presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. Y ustedes, en este discurso que hace aquí descalificando, lo que hace también es ser un disolvente para la convivencia en nuestro país. Ustedes intentan acabar los grandes consensos en nuestro país. Intentan hacer que el Partido Popular no cumpla la ley, no cumpla la Constitución. Ha sido una interpelación casi de principio a fin, una calumnia. De principio a fin. Se aprovecha usted de la inmunidad parlamentaria, viene a esta tribuna, acusa falsamente, sin ningún tipo de prueba, de gravísimos delitos al Gobierno de España. La portavoz de la ultraderecha española le dice al Partido Socialista que nunca ha creído en la democracia. Fíjate cómo utiliza la ridiculización y la presunción de veracidad, que es otra falacia. Es decir, asociando ultraderecha como antidemocrático por ser ultraderecha. Bueno, yo te etiqueto de ultraderecha como te etiqueto de ultraderecha ya eres antidemocrático. ¿Por qué? No porque seas antidemocrático, no, porque yo te estoy etiquetando de ultraderecha. Esa es una descalificación a dominem, ¿no? Y fíjate cómo muchas veces ellos se autotildan de demócrata con la palabra, cuando sin embargo sus comportamientos no son nada democráticos. Bueno, ¿qué te han parecido estas descalificaciones? ¿Cuántas has encontrado? ¿Has visto más descalificaciones de tipo abusivo, de tipo circunstancial, de tipo tú también, del tipo asociativo? ¿A cuáles recurre más? ¿Cuáles has observado son más frecuentes en Félix Bolaños? Escríbemelo en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale a like. Y sobre todo, ¿alguien los ha utilizado alguna vez en contra tuya? ¿En la familia, en el trabajo, en algún momento en tu vida? Escríbeme en qué situaciones puedes haber sido víctima de estas desacreditaciones y si has logrado superarlas, si has logrado resolverlas de alguna manera, hacerle frente, cuenta cómo lo has logrado porque seguro que habrá personas que irán a comentarios viendo ejemplos de cómo hacer frente a este tipo de situaciones de casos que hayan sido exitosos. En ese sentido, seguro que ayudará algún seguidor, algún lector en la parte de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y así seguiremos. Analizando la actualidad, utilizando a los políticos como muestra de cuestiones, situaciones de las que podemos ser víctimas en nuestro día a día con el fin de saberlas reconocer y así prevenir si es posible o curarlas cuando ya no es posible salir de ellas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.